Hola niñas, en Sara de compras me voy a probar unos vestidos a ver qué tal me quedan y empezamos por este no pude enseñarles nada afuera porque eso no está permitido aquí pero bueno miren este vestidito ya en el vestir me llamó muchísimo la atención se ve súper lindo allí exhibido pero ya cuando me lo puse dije madre mía este vestido me hace ver el doble de lo que soy pero está tan lindo lástima no tener unos 10 kilos menos así que bueno este vestido me gustó pero no estoy segura este cuando lo vi dije bueno a ver me traje varias cosas voy a probar nada se pierde tengo muchas ganas de algo así de satín habían muchos de satín pero todos muy cortitos y a mí pues me gusta y no me gusta entonces vi este que es un enterizo y dije está chévere me lo voy a probar vamos a ver las cosas no sabes cómo se te ven si no te las pruebas y me traje este que les parece a mí me parece que está súper bonito se me ve mucho mejor que el anterior el anterior le agrega mucho volumen a mi cuerpo y pues ya volumen tengo bastante así que hay que buscar lo que menos volumen me dé y está lindo ahora este blanco está súper cortito así que está bonito pero está muy cortito no sé si me gusta no sé si me encanta así que bueno y este otro es uno que vi me enamoré de él y tengo muchas ganas de un vestido de lunar citos pero miren esto chicas esto me hace ver como un tanque horrorosa me o sea me veo cuadrada completamente chicas así que este no no creo ustedes qué opinan bueno niñas ya vieron todo lo que me probé pero no todo lo que me probé ese día me lo traje me traje algunas cosas que fueron las que más me gustaron entonces el que definitivamente me enamoré desde que me lo puse fue el vestidito que mi hija dice que parece un un pavo real pero a mí me parece que está muy bonito es como un satín chicas y está muy lindo el vestidito a mí me encanta así que bueno esto es un enterizo no es un vestido es un enterizo está súper bonito lo compré talla m y me costó 300 cunas o sea 150 mil pesos más o menos esos colombianos y bueno ya ustedes se dieron cuenta que se ve bastante bonito este enterizo tiene un cierre invisible en la parte de atrás así es como se cierra y no me queda me queda súper bien entonces este definitivamente me lo traje lo otro que me probé y que me gustó fue el vestido blanco aunque tenía dudas porque lo vi muy cortito pero le mandé una foto a mi esposo me dijo que sí que le gusta así que me aclaró la duda porque dije bueno si la verdad es que sí está bonito así que bueno miren este anchito aunque ya esto quién sabe cuándo me lo voy a poner será para el próximo verano o aquí en mi casa no sé a mí me parece que está lindo así que este también me lo traje este me costó 229 cunas 110 mil pesos talla m está bien bonito vestido la verdad está bien veraniego ya el verano se fue pero el verano vuelve otra cosa que me gustó ustedes saben que a mí me gusta el animal print pero pues no completo o sea no es que voy a poner una cosa completa aunque hay cosas que están chéveres hay algunos enterizos que se ven bonitos pero me parece como que demasiado ponerse todo de animal print pero la blusa está que me provee que ustedes vieron que está súper sexy me gustó y me la compré chicos mírenla tiene aquí este recogido que la hace ver súper bonita es como una sedita no sé qué material es este pero es muy muy suave es una tela súper suavecita y tiene tipo camisa aquí con sus botoncitos y un escote muy profundo que ya ustedes vieron que se ve bastante bien obviamente ahí cuando me la probé fue con un jean y en sandalias y bueno no soy así tan 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 chévere como yo espero que se me vea cuando me lo ponga con lo que yo me la quiero poner no entonces esta la compré en talla esta esta es talla M también y me costó 129 cunas o sea 110 mil pesos y mírenla está súper bonita esto fue lo que me compré en esa ida a Sara ese día pero luego ah bueno después que salí de Sara yo entré hasta de varios y a Bershka y allá encontré en cada una una cosita diferente estas no me las probé porque a veces como últimamente me da mucha prensa probar mi ropa pero encontré estas dos cositas que no me probé espero que me queden bien y eso es ya como para ahorita que viene el frío comienzan a ponerse bastante fresco entonces a mí me encantan este tipo de de suetercitos así que son súper suavecitos y se ven muy lindos ya yo tengo uno rosa y uno beige de éste así que me compré el gris esto me encanta para andar por ahí o aquí en la casa porque yo soy súper friolenta chicos y otra cosa éste lo compré este es de Bershka y me costó me costó 250 cunas o sea unos 75 mil pesos lo compré en talla S porque aquí si las tallas son bastante grandes entonces la talla S creo que me va a quedar bien no me lo probé pero espero que me quede bien y en Stradivarius compré este suetercito que me costó 200 cunas o sea 100 mil pesos colombianos en talla S también que es este suetercito miren lo que lindo tiene así como unos cuadritos es como de lana y está súper lindo esto para ahorita que viene el frío está perfecto tiene como unos corazoncitos si ven así que este está muy bonito esto no me lo probé pero yo creo que se va a ver lindo puesto ustedes que creen se los mostraré el día que me lo ponga así que bueno ya estoy empezando a comprar cositas calurositas que me abriguen bastante porque como les digo chicas yo sufro de frío yo estoy en el calor y aún así siento frío a veces por ejemplo ahorita todavía está haciendo calorcito chicas todavía hay gente en la playa bañándose es increíble o sea ya estamos ya el verano se terminó pero igual sigue el calorcito pero en otra salida que hice compré más jeans porque a mí los jeans me encantan y además blusitas fíjense que ese día la otra salida que hice me compré estas blusitas básicas que por cierto chicas yo no sé si esto me va a quedar bien o no pero pues me las compré ahí van a ver en el video cuando me pruebo los jeans y me lo probé con estas básicas y me parecen lindas pero me quedan como corticas y yo no sé si si a mí me gusta tanto es blanquita así súper básicas mírenla acá me compré la blanca me compré una azul porque así soy yo cuando algo me gusta y pues son básicos compro varios colores talla m y la negra una negra también estas son talla l y me costaron cada una 39 cunas o sea como 20 mil pesos colombianos pueden creer eso así que si estas no me quedan pues las pondrá mi hija porque qué más ustedes vieron ahí que me queda esa que me probé era talla m la beige que me probé era talla m y me queda así como que muy altica entonces me probé la blanca también creo sí la blanca me la probé y me queda un poquito más larguita pero no sé si me voy a sentir muy cómoda además que subí de peso chicas me subí de peso en estas vacaciones y bueno ahora me toca bajar estos filitos para que otra vez me quede como me quedaba uno se va de vacaciones niña la pasa delicioso pero después vienen los estragos no me compré otros jeans este que está acá ustedes lo vieron ahí bueno lo van a ver acá vamos a hacer acá para poder poner el vídeo de este lado mírenlo acá este es talla 40 o sea una talla 8 americana la talla 40 europea es la talla 8 americana y bueno lo compré talla 40 porque el 38 me quedaba demasiado apretado y no es en todos que me sirve en la talla 40 porque hay algunos jeans de de zara que son soy 38 y en otros soy 40 por ejemplo esta horma es 40 porque si no me quedaba demasiado ajustada y no quería andar así o sea no entonces me compré esta talla y me quedó bastante bien el pantalón como se pueden dar cuenta ahí en el vídeo este es cuánto me costó este igual 200 cunas o sea 100 mil pesos todos cuestan 100 mil pesos o sea 100 mil pesos colombianos que son en a ver en dólares cuántos serían 100 mil pesos colombianos como 30 dólares creo 20 y pico de 27 28 dólares más o menos no es mucho son bastante económicos los jeans acá me compré este que es un azulito más clarito este es talla 38 fíjense este si me sirvió el 38 es que estas tallas en zara son raras y yo todavía no las entiendo muy bien chicas porque a veces que tú compras talla 38 me queda perfecto compro talla 40 me queda grande por ejemplo me pedí y me pedí otros jeans en talla 40 me quedaban me llegaban por acá súper grandes pero este 40 me quedó bien esta horma me quedó bien talla 40 que es un 8 americano y el 38 es un 6 americano ok así que miren eso también se ve este fue el que más me gustó me gusta como se me ve yo aspiro a perder esos 3 kilitos que me subí para que esto me quede mucho mejor ya de pronto la talla 40 me quede un poquito grande pero bueno no importa compré este también lo mismo el mismo precio y bueno ahí están súper bonitos los jeans nunca están de más siempre hace falta jeans y este es otro tono porque compré un azul oscuro un azul más clarito y un azul no sé qué tipo de azul es este pero pues un azul distinto este también está ya 40 este también está ya 40 chicas y me costó igual 100 meses miren bueno ustedes ya vieron ahí como se ve y bueno eso fue todo ah no eso no es todo me probé unos vestiditos como para estar aquí en la casa así como que están como bonitos son tipo camisa mirenlo este es el moradito que me probé aquí les voy a dejar el videíto el moradito el que me probé está así es larguito me llega un poquito arriba de la de la rodilla está súper bonito y este me costó 109 119 cunas que son unos 50 60 mil pesos colombianos en talla S este lo compré en talla S chicas mirenlo qué bonito ¿no? larguito y como me gustó tanto pues me compré el negro me compré este negrito también igualito y bueno eso fue todo las compras estuvo esta vez no me volví loca comprando en Zara no habían cosas así como tan chéveres porque es que yo no sé qué pasa chicas pero ahora que tú siempre vas a comprar en Zara y en donde vayas hay mucha ropa muy como que no es mi estilo ¿no? o sea mucho mucha blusita corta mucha a mí o sea a mí me gusta la ropa sexy que muestra un poquito pero no tanto pues yo creo que no tengo el cuerpo como para ponerme una blusa por aquí con el abdomen afuera y no encontré así tantas cosas yo soy muy básica a mí me gusta vestirme con colores básicos casi no me arriesgo con diseños y colores a mí me gusta como que siempre lo mismo los jeans que son mis favoritos las cosas básicas me encantan los colores básicos me encantan así que bueno eso fue todo lo que compré en Zara esta vez pero quería compartírselos así que bueno nada niñas acuérdense lo que siempre les digo que ya las debo tener aburridas pero ajá no olviden suscribirse no olviden dejarme un like cualquier emoji bonito corazón mano arriba que se yo lo que ustedes quieran porque eso me sirve muchísimo y bueno eso fue todo chicas nos vemos entonces en un próximo video bye no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse